Cuando un motor de automóvil se detiene, el aceite se enfría y se drena hacia el cárter. Al encenderse la próxima vez, el aceite comienza a recircular. Sin embargo, puede tardar hasta 20 minutos para que el aceite alcance la temperatura óptima de funcionamiento. Durante este tiempo, las piezas críticas pueden ser vulnerables a sufrir daños. Hasta un 75% del desgaste del motor se produce durante el calentamiento. Castrol Magnatec contiene moléculas inteligentes que se adhieren a las piezas críticas. Forman una capa adicional que protege desde el arranque, durante el calentamiento y más allá. Ensayos realizados por la industria, incluyendo la prueba de secuencia 4A, han demostrado que Castrol Magnatec reduce drásticamente el desgaste del motor. Castrol Magnatec. Protección instantánea desde el arranque.